El secretario de Seguridad Pública Municipal Darwin Pucacost en entrevista y a pocos días de que deje el puesto hizo un balance general de lo que fue su gestión, donde uno de los mayores problemas definitivamente es la inseguridad. En ese sentido se le preguntó sobre su perspectiva de esta y lo que se debe de hacer. La seguridad pública en todo México, no solo aquí en el estado ni en el municipio, en todo México es el factor primordial, es lo que más está afectando a la sociedad en general y es, considero yo, que el tema al cual se le debe de dar mayor importancia. Obviamente al tener mayor importancia eso implica que se le dé mayor recurso, mayor estudio, mayor apoyo. Y lo que falta es siempre la suma de voluntades, la suma de voluntades tanto política como la de los mandos policiales, que todos quieran y todos tengan la intención de realmente contribuir con su granito a la seguridad, unos aportando recursos y los otros aportando su esfuerzo en la calle. Y es que los recursos también son una necesidad para poder aplicar acciones enfocadas a mejorar la seguridad y en ese tenor se tuvieron logros. Definitivamente que el trabajo que se hizo en la Secretaría fue hacia adelante, no fue retrocediendo, fue hacia adelante porque se continuó con la depuración que se había hecho ya anteriormente, se continuó con la profesionalización que esa la tenemos obligada por los convenios de Fortasec, se continuó con eso, se hizo avances muy importantes en el reclutamiento de personal, logramos reclutar 120 nuevos policías, se lograron también avances importantes en hacer el proceso de promoción de grados de una manera más transparente y justa, eso es algo muy significativo que pega directamente en la dignificación, en la moral del personal policial. El también militar dijo que no ha sido llamado para el próximo gobierno, sin embargo manifestó estar listo. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.